Arse de la Finlandia Rehabilitación social Rehabilitación de la Franca Rehabilitación sexual Las escadas las escadas A la escalera frente de las escadas Sos por el pavimento Besos de abajo y lo dejemos acá tirado. Déjalo acá vos, garza, déjelo acá. Vamos, vamos, tenemos que llevarlo. Tenemos que llevarlo a la ciudad. Bueno, vos lo llevas, yo no lo llevo, eh. No, ayúdame. ¿Cómo lo llevo yo solo? ¿Cómo lo voy a llevar yo solo? Dale, vamos.